Ok, let's go. Al beso donde mía, espero no es lo peor. Ya no puedo contener mi pasión por el color. Vamos a la obra, vamos a pintar. Ni una sola sombra va a tener lugar. Es porque los niños quieren colorear, dejando sus huellas sobre tierra y mar. Aunque no les guste a todos, esta es mi creación. Ya no puedo esconder mi rica imaginación. Tal vez tú de menear, espero no es lo peor. Ya no puedo contener mi pasión por el color.